Hola colegas, soy Saencha, estamos de nuevo con Wonderful Everyday o Subarashiki Evi, como queráis llamarlo. Seguimos con este Takuji que se cree el salvador de la humanidad, se le ha ido completamente la cabeza y vamos a continuar con la historia. Ha vuelto a su escondite, se ha vuelto a encontrar con la chica esta, que me imagino que será fruto de su imaginación, de su locura, quien sabe. Sí, por supuesto, no hay nada a los que le teman, más bien no deberías ser tú quien me tema, os recuerdo que de hecho en el vídeo anterior derrotó a Yuki, sin ningún tipo de sentido, le dio una paliza y lo derrotó. Os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y también tenéis el botón para uniros como miembro por si me queréis dar apoyo a través de esa vía. ¿Tenerte miedo? ¿Por qué piensas eso? Nadie vendrá a rescatarte, no importa lo que pase. ¿Rescate? ¿Necesitas que alguien te rescate, Mamiya-kun? Realmente no entiendes lo que estoy diciendo, ellos vendrían a rescatarte. Jejeje, ya veo. Es un alivio. ¿De qué hablas? ¿A qué le debería temer, no hay nada que me asuste? Tú eres quien no sabe nada. Justo ahora tú y yo estamos juntos en un cuarto encerrados, donde nadie vendrá. ¡Eres quien está en peligro! Deberías morder en lugar de ladrar, en especial ya que estamos solos en un cuarto encerrados. ¿Qué dijiste? Ella aún cree que soy igual de débil que antes. Ella no sabe que soy la persona más fuerte de la historia registrada. Es por eso que no me teme. Entonces debería... ¿Quieres tratar de balarme? Tengo que hablar con cuidado porque últimamente todos, todos, todos los vídeos de Subarashiki, todos me están quitando la monetización. Salga lo que salga. Y bueno, también los de La Itoshokan no Hitsujikai. Y bueno, Yumineko también porque la música tiene copyright. Desde hace un tiempo no monetizo el canal. Bueno, ¿qué? ¿O más bien me matarías? ¿Realmente debería? No, es un reto sin sentido. No hay necesidad de hacer eso. Debería ser fácil para la persona más fuerte de la historia, ¿cierto? Cálmate, o la dejes afectarte. De todas maneras, no debería caer en sus retos. ¿Puedes parar con los retos sin sentido? ¿De verdad me estaba divirtiendo? Más importante, ¿responderías alguna de mis preguntas? ¿A qué le temes? Podría decirte eso. No hay nada que decir. No le temo a nada. Lo sé todo y veo todo. Soy la persona que salvará el mundo. Vas a salvar el mundo. Salva el mundo. Esta persona, sus ojos, se siente como si estuviese siendo sucionado a una fosa sin fondo. No, este sentimiento. Nunca he sentido esta sensación antes. Ni siquiera Tomosane, Yuki, ni Minakami, Yuki me hacían sentir así. ¿Qué es esta sensación? Otonashi, Ayana. ¿Sí? ¿Qué eres tú? Sudor. ¿Estás sudando? Es porque es verano. No es así. Era mentira. Eso definitivamente solo era un engaño. Entiendo eso. He comenzado a temerle. Definitivamente es sudor frío lo que está corriendo por mi mejilla justo ahora. El problema es... ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo de esta mujer? ¿De la que tienes miedo es... ¿Tu madre? ¡Muerte! Pero no es nada más que una excusa. Mamilla-kun, ¿quieres ver la verdad? ¿Eh? ¿Qué? No me importa lo que un humano como tú piensa que es la verdad. Yo soy... La persona que sabe la verdad. Es cierto. Debe ser fácil hacer eso. ¿Qué? Es la mejor manera de evitar mirar lo que ha sido escondido. ¿A qué te refieres? ¿Qué intentas decir? ¿A qué me refiero? ¿Eres quien mejor lo sabe? ¿Qué dices? Tú eres quien lo escondió después de todo. ¿Lo escondí? Sí, lo escondiste de todos. ¿Todos? Sí, de tu... ¿Qué dijiste? Mira, lo escondes así de fácil. ¿Qué? ¿Qué, qué? No escondo nada. Tu madre. Siempre va a visitar a tu madre. Tú, tú eres la que oculta palabras. Je, je, je. ¿Realmente eres divertido? Muy divertido. Los humanos son divertidos. ¿Por qué los humanos tratan de esconder las cosas? A pesar de saber algo, actúan como si no lo supieran y luego un día verdaderamente lo olvidan. Aún quieren saberlo, incluso luego de que lo han olvidado. ¿Qué eres? La gente ha ocultado la muerte. El mundo ha ocultado la muerte. ¿Ha ocultado la muerte? Sí, la gente ha desterrado la muerte del mundo. Y la gente trata de desenterrarla luego de que se han tomado el problema de esconderla. ¿Por qué la gente es cautivada por la muerte cuando finalmente la han apartado de su vista? Pusieron tanto esfuerzo en esconderla y aún así la desentierran de nuevo. Mamillacún, también estás tratando de desenterrar a algo que has escondido. ¿Qué eres? Voz tranquila. Ojos lúcidos. Parecías saberlo todo. Verlo todo. Ella. Hacía que la piel se me erizara de miedo. Pero. El siguiente mundo. ¿El siguiente mundo? No serás el que lo alcanzará. ¿Qué? Esta es la línea límite. No la, sino la línea límite. ¿Línea límite? Así que está bien si finges que no sabes. Solo puedes actuar como que no lo has notado. Pero entonces, ¿por qué tratas de descubrir lo que escondiste? ¿Por qué no finges que no lo sabes? ¿Piensas que lo escondí? ¿Crees que finjo que no lo sé? ¿Qué dices? ¿Qué he escondido? Anda, mira. ¿Ves? Mira el cielo. ¿El cielo? Este es un tanque de reserva bajo tierra. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí el cielo? Este es el tanque de reserva. Y, y... Esa es la verdad de lo que estás buscando. ¿Qué es eso? El cielo del fin. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Los humanos son divertidos. Cuando me pongo en el límite veo a los humanos. Es por eso que no puedo dejar de jugar a esto. Tú, tú, no eres un ser humano normal. Como luzco. Tú, tú eres... Después de todo, yo... Soy la chica mágica, Riruru. No entiendo el grito. No lo sé. No lo entiendo. Pero bueno. Es como un grito horrible, ¿no? Como si hubiera visto lo peor del mundo, del universo. Lo más traumático. ¿Leete? ¡Levántate! Aquí es. ¿Estás despierto, Takuji-kun? Riruru-chan. La onda santa ha sido sincronizada perfectamente. ¿La onda santa? Sí, la línea que nos conecta a ambos. En cualquier momento que pienses que quieres hablarme, seré invocada. Ya veo, así que... ¿Había algo de lo que querías hablarme? ¿Qué pasa? Oh, nada. Es algo difícil hablarle a Riruru-chan de Otonashi-san. O más bien, no quiero hablar de eso. O cierto, hoy vi el cielo del fin. Eso lo sé. Después de todo, soy... La chica mágica Riruru. Cierto. Lo sabes todo, ¿eh? Sí. ¿Cuántos millones de años de conocimiento recibiste hoy? Bueno, no he alcanzado la cúspide de la existencia aún. Pero el día no ha terminado todavía. Cierto. Me pregunto por qué no dice nada acerca de Otonashi-san. Debería saber que hablé con ella. ¿Por qué? ¿Riruru-chan? Oh, entendido, entendido, entendido. Te lo explicaré. ¿Qué? Acerca de Otonashi-san, Yana. Oh, sí. Algo que quiero oír y no quiero oír. ¿Por qué le tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Es escalofriante? Sí. Eso es por... ¿Por? Porque no es humana. No es humana. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo debería decirlo? Ella es... Mi sedimento. ¿Sedimento? Como algo estancado y en reposo. Estancado y en reposo. Es como cuando las cosas acumulan en el fondo de tu fregadero. Puedes pensar en ella como algo así. No es nada, así que... No sé si la música me ha petardeado a mí o ha sido cosa del juego. No sé, he escuchado una cosa rara. No te preocupes. Es inofensiva. ¿De verdad? Sí. Ella no es aterradora. Ya veo. Es cierto, por supuesto que ya no lo es. Puede ser, pero... Ella me provoca algo de ansiedad. Como dije, créele a esta Riruru-chan. Sí, es cierto. Si Riruru-chan lo dice, habrá que creerle. Gracias, Takuji-kun. Te quiero. Es algo vergonzoso que me digas eso. ¿Y eso? Qué cruel. No me refiero a eso. Gracias, Riruru-chan. Sí. De ahora en adelante, creen lo que yo digo, ¿sí? Por supuesto. Si crees lo que digo, no tendrás que preocuparte de nada. Es verdad. Es verdad, Takuji-kun. ¿Eh? Vamos. Calma, calma. Ah, sí. Calma, calma. Realmente fui convencido de eso justo ahora. Como que fui convencido forzosamente. ¿Qué sucede? Es solo que ella no es humana. Ya que eres humano, le temes instintivamente. Pero no hará nada. No puede hacer nada. No te preocupes. Entendido. Gracias. ¿Entiende? ¿Sí? Ah, sí. Por supuesto. Si es lo que Riruru-chan dice. Sí, gracias, sí, gracias. Bueno, ya sabéis, os lo digo en todos los vídeos. En este juego le encanta repetir textos. Es como una forma de, yo que sé, de... Vamos a ganar unos minutos más de juego. Innecesario. De verdad, innecesario. Entiendo perfectamente. Luego de eso, divisé a Mirakami-san en las afueras de mi hogar. Le di un sermón acerca de la escalera dialéctica y la posibilidad de conciencias superiores. Aquella figura sostenía una muñeca mientras nos veía. Más bien, solo me veía. Los están en celo todo el año. Qué conversación tan molesta. No hace más que molestarme porque no le doy satisfacción, Zezua. Son esa clase de animales. ¿Será que es compañera de Otonasia llana? En otras palabras, mi enemiga. Tal vez deba balarlas y matarlas a ambas. Sí, eso es lo que dijo Larry Ruru-chan que transmitieron anoche. El anime está en lo correcto. El anime es bueno. Y ahora entonces es cuando va a secuestrar a las hermanas, ¿no? Que eso lo vimos en la ruta de Yuki. Entiendo que es lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Decidí revisar el tablero de mensajes a Guayaca en la computadora en mi clase. Hasta ahora siempre he sentido que esto iba en contra de la voluntad de mi madre. Así que nunca hacía algo como esto en mi casa. Pero ahora es diferente. Esto no va en contra de la voluntad de mi madre. Todo fue planeado por mi madre antes de morir. Todo es una armonía preestablecida. Todos los eventos parecen ser independientes y mutuamente no relacionados entre sí. Y realmente lo son. La voluntad de mi madre está materializada en este mundo como ambos. Fuerza y efecto. Es una sustancia infinitamente pequeña, sencilla, indivisible y... Una infinita cantidad de ella constituye en el mundo. El efecto de la voluntad de mi madre es la representación. Y hay tanto un lado oscuro como un lado claro de esa representación. Las cosas que están representadas por el lado oscuro de la voluntad de mi madre son físicas. El lado claro de la representación de la voluntad de mi madre es mental o espiritual. La transición entre los lados claros y oscuros de la voluntad de mi madre es continua. Esa es la parte importante. Cada pieza de la voluntad de mi madre es una monada sin ventanas que no interactúa con ninguna de las otras. Pero la claridad de cada una ilumina al universo. Justo como dos relojes sincronizados, es una armonía preestablecida, establecida por mi madre en el momento de la creación del mundo. El mundo avanza de acuerdo con el programa de mi madre. Por lo tanto, mi madre sabe todo en el mundo. Mi madre lo sabía todo. Por supuesto, ella también sabía todo sobre mí. Que yo solo fingía ser diligente mientras estaba en casa. Que era repugnante cuando no estaba en casa. Aunque lo sabía, actuaba como si no lo hiciera. Yo era un niño bien portado en casa. Así es como actuaba. No creía que se diera cuenta. Nunca traje algo vulgar a la casa. No traje nada pervertido a la casa. No me masturbaba en la casa. Pero cuando no estaba en casa, era la vulgaridad misma. No hacía nada más que masturbarme en mi base secreta. Dormir o masturbarme. En mi base más nueva. Incluso tenía internet. Navegaría por internet. Me masturbaría. Me cansaría. Dormiría. Navegaría. Bueno, esto es repetir, 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 repetir el texto. Eso es todo lo que haría en un día. Mi madre lo sabía. Ella lo sabía. Que cada vez que estaba en internet estaba descargando películas o imágenes. No por gráficas. Usaba software P2P para descargar no por grafía ilegalmente. Y luego me masturbaba una y otra vez todos los días. Yo era la vulgaridad. Misma. Todo estaba predeterminado. Mientras me masturbaba, me encantaba imaginarme vestida como una chica. Evalando a mujeres hermosas. O a veces vestida como una chica. Siendo embalada por una futanari. Aunque no me gustaría hacerlo nunca con un hombre. Que tenía un cuaderno donde dibujaba cosas así. Mi madre lo sabía todo. Eso también estaba predeterminado. De cierta manera, incluso era la voluntad de mi madre que me masturbara todo el día. Ahora entiendo. Eso ni siquiera era mi voluntad. Entonces, ¿para qué era? La razón por la que me masturbaba tanto. La razón por la que no puedo dejar de masturbarme. Debe haber una razón para eso. Todavía hay muchas cosas que no entiendo. Todavía hay muchos enigmas. Parece que tomará un poco más de tiempo comprender la voluntad de mi madre. Comprender completamente la voluntad de Dios. Revisé mi computadora. Ya sea para enviar el correo maldito a esas tres cada hora. O para comprobar si los mensajes de conteo regresivo estaban siendo enviados a todos los demás. Y acerca de que estaban hablando en el tablero de mensajes secreto. Había un nuevo registro esperando aprobación en el email de gestión del tablero de mensajes a Guayaka. ¿Qué nombre es este? El registro tenía un nombre ridículo. El nombre es Shibata Katsuiye. El ID de Login es Yaki Uichi. Y la contraseña es Shizugata que suicide. ¡Ah, qué mujer tan vulgar! La única que haría algo tan ridículo es Minakami Yuki. Ella no tiene miedo alguno. Antes, pareció estar muy interesada cuando le preguntó a Shiroyama Kiyoshi sobre este sitio. Jejeje. Adelante, entonces. Pero registrarse en este sitio significa que también recibirás el correo maldito de Takisama-san. Jejeje. ¿Puedes soportarlo? Mira, el resto del foro ya está entrando en pánico. Todos están temblando del miedo. Este es un hilo para que todos discutan el correo que están recibiendo de Takashima Zakuro. Recibí algo extraño, da miedo. El hilo se sigue haciendo más grande. Todavía hay mucha gente troleando, pero la verdad es que hasta ellos se están asustando. Jeje. No pueden engañarme. Puedo ver su miedo tan claro como el día. Sé mejor que cualquiera de ustedes lo que es el miedo. Después de todo, he vivido toda mi vida con mi miedo. Sé mejor que nadie que están bromeando para ocultar su miedo. Aunque los eventos están separados, parece que están conectados. Jeje. El miedo los domina. Esas dos se ven especialmente deliciosas. Akasaka Amego y Kitami Satoko. Están usando sus nombres reales, aunque es un sitio anónimo. Y ambas insisten en que los mensajes están siendo enviados desde el teléfono de Takashima-san. Insisten en que los mensajes son la maldición de Takashima Zakuro. No me digan que ya están perdiendo la cabeza. Y Tachibana, Kimika, lo están haciendo muy bien. No postea con su nombre real, pero ha estado avivando las llamas desde el incidente. Insisten en que esta es la maldición de Takashima, en que todos los humanos morirán por la maldición de Takashima. Sin embargo, cuando investigué, era ella en realidad quien estaba haciendo la mayoría del trabajo asustando a la gente. Además, ella inició el hilo. Ella puede postear cuando quiera ya que todo es anónimo. Pero, ¿por qué? Me siento un poco intranquilo por Tachibana, Kimika. ¿Por qué está provocando a la gente? ¿Por sus propios miedos? Esa es la explicación más lógica. Pero algo parece estar mal. Bueno, como sea, la dejaré en paz, ya que me está ayudando. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, Envíanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Y en el acto Jesús les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se precipitaron por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Jejeje. Son como cerdos. Se precipitarán por un despeñadero al mar y en el mar se ahogarán. Así de fácil se van asustando mientras se dirigen a su destrucción. Sin embargo, tal vez debía haber esperado esto, ya que es una profesora. Pero Senagawa no parece molesta hasta ahora y no ha posteado en el foro en absoluto. O tal vez no tiene nada que ver con que sea una profesora y simplemente es de voluntad fuerte. Admitir su temor sería lo mismo que admitir su crimen. Eso se dice a ella misma. Solo fue un accidente. Es como si yo hubiese participado en el bullying de Takashima Zakuro. Pero ella debe estar soportando el miedo silenciosamente ya que quiere creerse inocente. Jejeje. Odio su actitud. No puedes madurar como ser humano a menos que admitas tus faltas. Debería castigar a esta mujer. Tal vez debería hacerla un sacrificio. En mi primer ritual para convertirme en el salvador. Pronto el mundo requerirá un salvador. ¿Un sacrificio es necesario para el nacimiento del salvador? No. Debería hacerlo un accidente. O prueba de que soy el hijo de Dios. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y los contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron como le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Así es. Cristo se convirtió en su salvador mostrándole a la gente varios milagros. Para convertirme en el verdadero salvador, yo también debo enseñarle a la gente varios milagros. Para eso un sacrificio es necesario. Un sacrificio para causar un milagro. Como los cerdos saltando al océano. Un sacrificio es necesario. Otro día comienza para el salvador. Así comienza. Compuse un nuevo mensaje en el teléfono celular de Takashima-san. ¿Es una profecía de Takashima-san? No, para ellos debe ser una maldición. De Takashima, sin asunto. Sangre será derramada desde la cabeza. Sangre será derramada desde otra cabeza. Sangre fluirá. Sangre fluirá de nuevo. Hoy su cabeza estará cubierta de sangre. ¿Una profecía de Takashima-san? Para ellos una maldición. Pero para mí es algo diferente. Es el primer paso para obtener a Senagalwa como sacrificio. Tengo que hacerlo yo mismo. Esa mujer sangrará. Ella sangrará como un símbolo para que sepan que fue un sacrificio. Ese será el momento del nacimiento del salvador. Ahora debería ir a la escuela. Entré al salón de clases. No silenciosamente por la puerta de atrás, sino osadamente. ¿Eh? Numada y Nishimura me están viendo. ¿Eh? Ambos voltearon cuando cruzamos la mirada. ¿Me tienen miedo? ¿Doy tanto miedo? Busqué a Yuki. Yuki, ese bastardo. Supongo que no vi a la escuela hoy. Bueno, no puedo culparlo después de lo de ayer. Esa es probablemente la razón por la que esos dos me tienen miedo también. Puedo entender por qué me tendrían miedo después de la golpiza que le di a Yuki. Pero... Por alguna razón hay otra gente que parece tenerme miedo. ¿Por qué? ¿También sabe el resto de ellos lo que le pasó a Yuki? Bueno, ¿a quién le importa? Me senté en mi asiento. Mi asiento está en la fila de atrás. Desde aquí puedo ver a todos los demás de la clase. Oh, así es. ¿Por qué no me di cuenta antes? No hay nadie detrás de mí. Difícilmente estoy en el salón de clases. Y siempre estoy sudando de miedo cuando lo estoy. Así que nunca me di cuenta. Sin embargo... A diferencia de ayer nadie está hablando de Takashima-san o del fin del mundo. Es como si solo estuvieran charlando casualmente. Por supuesto, solo parece eso en el exterior. Si prestas atención, muchas personas en el salón de clases están actuando diferente. Conversaciones extrañas, sonrisas extrañas. La mayoría de ellos son personas registradas en el foro secreto. Las personas que no están registradas creen que no es ninguna novedad. Hablan de celebridades, cosas de la televisión, cosas sin sentido como eso. Pero para la gente que sí está registrada, Takashima-san es todo en lo que piensan. El correo maldito que llega de Takashima-san cada mañana. La cuenta regresiva para el fin del mundo. Mira, está tan pálido como un fantasma. Una chica esconde su teléfono mientras teclea rápidamente. Normalmente estaría sonriendo y enviando mensajes a sus amigos o tal vez a su novio. Pero mira su expresión. Su cara carece de color y está intensamente concentrada en su teléfono. ¡Qué tragedia! ¿Por qué alguien estaría viendo su teléfono tan intensamente con la cara tan pálida? Jejeje. No es difícil descifrar a cualquiera de ellos. Mientras los observaba, seguían revisando sus teléfonos uno por uno. Ahora que lo pienso, debería ser pronto. La hora está puesta justo antes de que comience la clase. El silencio reinó en el salón de clases. El sonido de los teléfonos vibrando hacía eco en el salón. El sonido se incrementaba mientras más y más teléfonos empezaban a vibrar. La cara del dueño se palidecía cada vez. ¡Oh, lo siento! Tengo un mensaje. ¡Oh, yo también! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Están metidas en una lista de correo o algo? No, no es eso. ¡Lo siento! Jeje. Hay unas cuantas personas registradas en esta clase. Fue enviado desde mi computadora a través del teléfono de Takashima-san a todos ellos simultáneamente. El color desapareció de las caras de todas las personas que sabían lo que ese sonido significaba y el resto solo estaban confundidos. ¡Qué contraste! Bueno, eso es. Pero si es más, ya me llegó uno esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos recibiendo mensajes al mismo tiempo? ¡Oh, no es nada! De ninguna manera esto es... ¡No, no lo aguanto! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¡No tiene nada que ver contigo! ¿Eh? Bueno, lo siento. No, está bien, pero... Lamentable. Estás exagerando, seguramente. Nada ha pasado aún. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Esto es diferente a los anteriores. Odio esto. Yo no tenía nada que ver con ella. Yo no tenía nada que ver con ella. Esto es una broma, ¿verdad? Tiene que serlo. ¿Quién haría eso? Esta tiene que ser una de las fotos de Takashima-san. Y una de las chicas de la otra clase dijo que esta era la dirección de correo de... Takashima-san. Las chicas de la otra clase... ¿Te refieres a Kasaka Megu y Kitami Satoko? No aguanto esto. ¿Por qué recibo estos mensajes? ¿Por qué me enviarían estos mensajes a mí? Escuché que dejan de mandarlos si cambias tu dirección de correo. No, escuché que empiezan a llegar de nuevo después de unos días. ¿Con qué cambiando su dirección de correo, eh? Es cierto, si lo cambian, los mensajes dejarán de llegar. Es así de fácil parar el correo maldito. Pero si cambian su dirección de correo en su registro no tendrá ningún sentido. Un idiota cambió su registro después de obtener una dirección de correo nueva. Se tomó el tiempo de avisarle a la gestión del foro Saguayaka del cambio. Y por supuesto, una vez que hizo eso, su nueva dirección de correo empezó a recibir el correo maldito también. Es idiota, posteo sobre ello en el foro secreto. Aunque cambies tu dirección de correo, el correo maldito seguirá. Por supuesto, había gente que mantuvo la calma y lo negó. Pero tantas otras personas entraron en pánico que las opiniones razonables fueron ignoradas. Ahora dicen, aparentemente, que una vez que te llega el correo maldito te seguirá por siempre. Como la persona enviando los mensajes. Es algo patético que como prolongan esa declaración con aparentemente. Los rumores parecen cambiar cada día. No puedo ni estar al tanto de los rumores ya. Ahora dicen que el correo maldito te seguirá aunque cambies tu dirección de correo. Y si botas tu teléfono, te dejará los mensajes en la contestadora de tu teléfono de casa. Eso es imposible. El miedo los ciega. ¿Este sentimiento? ¿Este sonido otra vez? Haciendo eco en mi cerebro. Tengo un mal presentimiento. Desde el pasillo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Cuando salí al pasillo no había nadie. La clase no había empezado y aún así no había nadie. ¿Qué fue eso? Bueno, ya ha vuelto a estar él diciendo paridas en la clase. Haciéndose pasar por el Mesías, el Salvador y todo eso. Y no se acuerda, ¿no? Seguro que ha sido eso. Cada vez que se escucha el repiqueteo ese, ocurre un lapsus de tiempo, ¿no? En el que el personaje no es consciente de que ha pasado un tiempo. Ya digo, tiene que tener doble personalidad como mínimo. Como mínimo dos. Lo que acaba de pasar fue como si hubiera cruzado una barrera un espacio cerrado. ¿Había sido alterada esta tarea por alguien? La única persona con esa clase de poder sería... Regresé al salón de clases. Lo sabía. ¿Lo sabías? ¿Eres tú la que acaba de hacer eso? Por supuesto que fui yo. Planeabas hacerle algo horrible a su casa, ¿no? ¿A su casa? Oh, tu hermana, ¿eh? Correcto, se te ha metido en la cabeza que ella también es malvada. La forma en la que dices eso lo hace sonar como si estuvieras admitiendo que eres malvada. Correcto, si el creador es malvado, entonces la creación debe ser malvada también. ¿La persona que te creó? ¿Era humana? ¿Quién sabe? Podrías ser menos que una humana. ¿Qué eres? ¿Por qué no simplemente te pones la mano en el pecho? ¿Qué has? No sabes nada. ¿Qué? No sabes nada, pero actúas como si lo supieras todo. Solo estás huyendo. No sé nada, ¿eh? ¿Crees que puedes decirme eso a mí? Bueno, chavales. Pues lo vamos a dejar en este punto con... Nuestro amigo Takuji y sus paridas. Y espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis, like, suscripción y todo eso. Nos vemos en la próxima.